a ver entonces de aquí este es un poco diferente obviamente todas las cosas que hicimos allá se pueden hacer aquí en la parte de análisis y más o menos es la también la idea de primero definir las cosas y después asignarlas entonces vamos a crear una viga ahorita solamente para el ejemplo creamos una viga y entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera van a la opción de file y eligen nuevo modelo y de nuevo entonces aquí lo primero que tenemos que hacer es definir el sistema de unidades que vamos a usar entonces le dan un clic ahí a la lista y aparecen los tipos de unidades que nosotros podemos usar acá y vamos a usar entonces kilogramos fuerza metros después de eso estas son todas las opciones que nosotros tenemos para crear los modelos obviamente ustedes pueden empezar acá desde cero y luego crear su grid y demás o pueden definir un grid que en este caso sería un grid como la malla que veíamos al principio en el otro programa y solamente a esos nudos podemos ir también pueden crear unas armaduras trae unas armaduras por default que también se pueden crear y en esta en esta primera vista vamos a vamos a crear una viga entonces dan un clic sobre sobre la viga y de nuevo por default elige una viga que tiene dos claros estos espans son los números de claros o los claros más bien y esta es la longitud entonces va a crear una viga con dos claros con una longitud de seis metros luego nosotros podemos editar editar el grid es decir si es otra 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 longitud entre los ejes x entre los ejes y pues también nos permite nos permite modificarlo desde aquí luego tenemos que definir una sección y por default el programa ya trae una sección finalmente está este icono que está aquí perdón este check que está aquí nos permite definir si queremos que le ponga que le ponga los apoyos entonces si lo dejamos exactamente así como está nos va a crear una viga como esta con un apoyo fijo y los demás rodillos entonces damos damos ok y nos va a crear una una vista así de frente en el plano xz aquí el plano es xz no es xy aquí la 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 zeta va hacia arriba o aquí lo pueden ver no en esta vista en 3d la x va hacia la derecha la y es horizontal y sale va hacia el fondo esas son las direcciones positivas y la z va hacia arriba entonces este nudo pues está en menos seis este nudo está en el cero cero y este nudo estaría en seis si le damos un clic a la barra o sobre la barra y le dan botón derecho ven entonces toda la información acerca primero de las asignaciones que tiene ahorita no tiene más que esta asignación que sería la sección que tiene por default luego en las cargas pues no tiene todavía y en la localización o en la ubicación tendríamos una longitud de seis es una es una viga el nudo el primer nudo es el uno el segundo nudo es el dos y ahí están sus coordenadas x y z entonces en x tiene menos seis y el nudo dos estaría en x igual a cero luego le damos también bueno ahí le damos un clic le dijimos a botón derecho y la asignación es esta sección la sección que tiene es esta sección uno esta sección fc1 que es la que le puso por default decíamos vamos ok luego si la viga es es diferente a esta por ejemplo si los claros son diferentes entonces podemos mover los nudos le dan un clic al nudo y se marca y aparece una cruz y luego pueden ir a edit y lo pueden mover o lo pueden copiar y entonces lo podemos mover le damos un clic a mover o control m y aparece en las coordenadas hacia donde lo vamos a mover entonces con eso pueden hacer su su viga de la distancia que ustedes quieran la viga llega hasta ahí pero los ejes están allá no se movieron los ejes se movió nada más la viga creo que no nada más cuando los estás creando pero no creo que no creo que no cuando estás haciendo alguna acción pues por ejemplo que quieras crear una viga entonces si vienes acá y eliges ese icono y entonces cambia pero no así no así como el otro no ok en define en el menú define nosotros podemos definir los materiales podemos definir las secciones y también podemos definir los casos de carga en este caso tiene uno que es carga muerta y otro que es modal y entonces eso se puede se puede modificar o se puede añadir otro en el caso de de estos patrones de carga si se fijan aquí tenemos carga muerta este es el tipo también de carga muerta aquí hay un uno ese uno significa que va a usar el peso propio si tiene uno ahí ya no tienen que añadir ustedes el peso propio sino solo lo toma ya sabe pues que este uno tiene que ver con con el peso propio y ya ustedes aquí lo lo dejan así por default cuando añadan cargas las cargas las tienen que añadir en ese estado perdón en ese en ese patrón de cargas entonces por ejemplo en el caso de los materiales estos este es para el concreto y este es para el acero si nosotros le damos en modificar entonces aparece aquí el peso recuerden nosotros por default las usaciones dentro por ejemplo y entonces vamos a tener el F'C de ese concreto que serían 281 si lo quieren cambiar bueno pues lo cambian aquí y también tendrían que cambiar el módulo de elasticidad porque ese depende de la capacidad recuerdan entonces aquí se puede cambiar igual pueden crear uno nuevo y ponerle otro nombre y demás o en este caso como estamos modificando ahí le pueden cambiar y le pueden cambiar a kilogramos metros o kilogramos centímetros como lo vayan a usar entonces damos aquí cancelar es decir cuando ustedes añaden cuando quieren añadir otro por ejemplo marca lo marca copia por ejemplo entonces ya le puse material ustedes le ponen que sea por ejemplo un concreto de 200 200 y aquí obviamente habría que cambiarle a 200 porque así estamos en esas unidades perdón y aquí ponerle el peso volumétrico perdón el módulo de elasticidad y entonces ya tendríamos un concreto de 200 no de 281 como lo tenía hace un rato igual las propiedades del módulo de sección la relación de poisson para que pueda darnos las deformaciones reales no las deformaciones de otro material ya le dan ok vamos a ir también a hay una opción aquí para definir las secciones las que vamos a usar al principio pues serían secciones de cada marca o no secciones de cada viga dando un clic o a modifar y entonces tenemos que tiene aquí una viga de 12 pulgadas este es el peralte luego el ancho del patín del patín perdón el espesor del patín no el ancho perdón luego el patín ese sería 12 que serían 10 pulgadas no son 10 4 o 5 no 5 luego este sería el otro quien sabe pero este es el espesor este es el espesor del patín y este es el espesor del alma y estos son los el patín de abajo también el ancho el ancho y el espesor que serían 3 octavos no son 9.65 serían 3 octavos este es el tipo de acero y en esta parte de sección se puede hacer un diseño y entonces y todos esos tenemos que modificar en caso de que queramos hacer un tipo de sección no puede puede importar o puede añadir una nueva sección y ya de aquí elige que tipo y entonces ya la ahí la puede cambiar ahí había otra opción de importar hoy no recuerdo hay una opción donde puede ir una base de datos y traer también como lo hacíamos en el otro programa pero si no de aquí puede añadir una nueva así desde de concreto perdón de acero o de concreto por ejemplo así entonces vamos a añadir una nueva entonces vamos a añadir una nueva elegimos concreto elegimos rectangular y entonces eso le pueden ahí cambiar el nombre así diga T1 habíamos elegido kilogramos metro entonces aquí está en kilogramos metro no son 0.45 o le puede poner 0.5 y 0.25 perdón 0.6 y 0.25 que sería el el peralte y la base y en el otro no le habíamos cambiado material se lo podemos cambiar aquí recuerdan ya creamos nosotros uno un material le damos un clic ahí a material y como es como es una viga en esta parte de refuerzo del concreto ustedes tendrían que decir por acá que no es columna que es una viga y entonces dan ok ya desaparecen de ahí las las varillas no solamente es una viga y solamente va a hacer el análisis alrededor del en este caso del eje Y entonces damos ok y damos ok y para marcar las vigas damos un clic sobre ellas y luego entonces habría que asignarle la sección que creamos vamos a asignar ahí el menú se llama así asignar eligen frame eligen section frame o frame section y ahí aparece su sección le dan un clic le dan ok y ya aparece acá con su nombre vamos ahora a asignarle asignarle las cargas le dan un clic sobre la viga van a asignar y hay una opción que dice cargas en los marcos o cargas en las vigas y en esta parte es donde tenemos que indicarle en que caso de carga lo vamos a poner entonces ahí por default tenemos ese que es carga muerta estas son las unidades habría que checar eso porque ustedes pueden definir al principio unas unidades pero si cambian aquí entonces así lo va a usar obviamente después va a ser la conversión pero así lo va a usar pues debe tener cuidado aquí que coincida con sus unidades la dirección es o local o global y tenemos aquí opciones si la carga si la carga si vamos a reemplazar la carga pues no tenemos que borrarla y luego volverle a poner otra sino que aquí le podemos pedir que reemplace todo lo que esté ahí todas las cargas que tenga o que se lo sumen cuando ustedes tienen una distribuida y luego una triangular y luego una puntual sobre la viga le podemos decir que las añada pues que no que borre las no que las sustituya o finalmente aquí que las borre no las que tenga para cuando es una carga cuando es una carga distribuida así en toda la viga nosotros tendríamos que escribir acá abajo nada más su valor así y 2380 es un valor nada más ¿por qué no se ven? ¿por qué no se ven? sea para dios ¿por qué no me dijeron? ¿por qué no me dijeron? ok, ya distribuida reemplazar ok, ahí está sale entonces esta carga está así distribuida en toda la viga del otro lado también podemos asignarle cargas una carga puntual y entonces por ejemplo así esta sería la distancia en la que la voy a colocar y ahí le ponen ok ok y se la puso allá entonces de este lado tenemos un icono que nos permite mostrar las cargas entonces le dan un clic eligen el estado que quieren mostrar y le dan ok y les muestra todas las cargas que tiene la viga que pasa es que este es punto A la otra es distribuida entonces son diferentes pero están en diferentes en diferentes vigas ¿no? ok y finalmente vamos a ir a la opción de análisis y recuerdan tenemos que definir si es en el plano o si es en el espacio o si es una armadura y demás entonces en estas opciones de análisis ustedes definen si es en el espacio o si es en el plano o si es una armadura en este caso sería así en el plano y entonces pueden ver solamente lo que va a considerar ¿no? los desplazamientos en X los desplazamientos en Z y la rotación alrededor del eje Z damos ok luego vamos a analizar con F5 dan correr análisis y de esta parte tenemos que elegir que casos de carga son los que queremos que use para hacer análisis en este caso esta parte del modal no la vamos a usar y entonces le damos un clic sobre modal y un clic sobre este botón para indicarle que no lo corra que solamente corra la parte de carga viva y ya damos aquí correr le ponen el nombre de la viga o el nombre del archivo y dan guardar por default por default les va a mostrar de este lado la deformación y en este caso es la deformación de ese estado ustedes si tienen más estados de carga pues pueden ver la deformación en otros estados de carga de aquí arriba podemos ver entonces en el en el en el plano XZ que es el el XY de nosotros en el plano XZ podemos ver entonces así de manera bueno en este caso únicamente la deformación porque eso es lo que estamos haciendo de este lado aparecen tres iconos el primero el primero lo regresa a su estado normal el segundo muestra las deformaciones pero nos pregunta de que estado de carga y si queremos que muestre la viga original y que muestre la deformación damos ok y entonces pone la viga ahora sí y pone también la deformación en el otro en el otro botón que sigue y aquí podemos mostrar las fuerzas en los nudos que serían las reacciones vamos a este icono de de fuerzas y esfuerzos y entonces elegimos en los nudos y lo que va a mostrar pues son reacciones o también podemos pedir que en las vigas muestre los momentos de nuevo definimos el estado definimos si son esfuerzos o perdón esfuerzos o fuerzas y en este caso aquí vamos a definir que ver este 3-3 es los momentos que ya conocemos este es el corte y este es la axial y los otros son en las otras direcciones nos recuerda entonces elegimos momento y además de que llena el diagrama también puede mostrar los valores entonces así llena el diagrama nos pone el diagrama de momento o con la otra opción le pone el diagrama le pone el diagrama y los valores si y entonces ustedes pueden recorrer la viga y pueden ver como en cada punto el valor del momento si le dan un clic un clic sobre la barra y dan botón derecho les va a mostrar para cada barra el diagrama de cuerpo libre y sus diagramas el de momento, el de corte y el de deformación entonces este es el diagrama de cuerpo libre también pueden ver dónde están los bueno aquí está mostrando el máximo pero ya ustedes también pueden definir a qué distancia quieren el momento y el corte entonces si les piden el máximo sería entonces el momento máximo y el corte máximo y la deformación máxima por ejemplo si quisiera saber el punto a la distancia de la que el corte es cero cómo se podría ver quién sabe no sé no sé pero puede hacer acá en el display creo que en el display puede mostrar las tablas y en esas tablas pueden mostrar los resultados o de los elementos perdón o aquí creo que en este al mostrar estos en la tabla creo que ahí ya puede creo que muestra una tabla y ahí los puede seguir si es que lo ocupa así aquí están los valores pero específicamente qué valor o en un punto creo que no lo puede hacer bueno aquí el corte no es cero el corte es dos si no es que bueno aquí está este apel axial estos son los los otros dos cortes ese es el momento tres que les decía y nada más a ver no sé si bueno es de este lado a ver por ejemplo los máximos los puede saber con el corte con el con el con el con el más bien de este lado se los va a mostrar eso es no es problema pero los otros pues no sé puede ir a donde el momento donde el corte sea cero no sé si mueve la barra esta ahí va a ponerlo donde usted quiera ¿no? pero así un valor específico o no sé pero así un valor específico si no si no sabe cuál es pues no no lo vamos a poder encontrar por ejemplo si ya sabemos en dónde está ya le pone no sé dos puntos este no no sé dónde lo pueda mostrar si es que lo puede mostrar ¿eh? la verdad que no bueno el otro asunto es que no podemos ver el los resultados sería solamente en las tablas no no se puede ver se puede por ejemplo esto si lo pueden imprimir si lo pueden mandar a impresión pero así como veíamos en el otro que se puede ver las distancias de todos los valores en cuanto a la estructura sería sería a través de de los resultados en el caso de los reportes también sería a través de a través de estas tablas por ejemplo si quiere saber el máximo el mínimo todas esas cosas que veíamos en el otro que se podían ordenar aquí los puede pasar la tabla si vemos aquí le damos ok nos lleva a una tabla y entonces aquí ya los puede ordenar ya ustedes definen cómo cómo lo van a ordenar de mayor a menor o no sé o por el momento y no sé ascendente o descendente y ya eso es lo que lo puede mostrar aquí si pero pero lo hace así en general no este este lo creo que lo puede no sé si lo puede imprimir pero si lo puede exportar a a Excel y ya y de allá lo puede imprimir ¿y por ejemplo aquí también se le puede tomar fotos a la vez a cada una de las pantallas? Uy no sé tanto no no sé no sé no sé no sé no sé lo que eso sí no sé ¿no? lo que lo que hemos hecho es hacer recortes pero no la verdad que no no sé si lo pueda mandar ahí sí está medio complicado pero este reporte se puede aquí preparar más no sé si aquí se puedan hacer todo ese tipo de cosas ¿eh? tienes que seleccionar lo que quieres mandar al reporte te digo más no sé si se puedan hacer fotos como en el otro y se puedan guardar aquí ¿no? bueno no sé no sé ¿para qué? ¿para qué? ok ¿hasta ahí tienen preguntas? el asunto entonces es que este aparte bueno este está este puede hacer diseño entonces entonces ustedes pueden elegir el de diseño que van a usar los factores que van a usar acá ok pero eso tiene que hacer tiene que hacer una combinación para que pueda diseñar obviamente cuando yo les decía que que con las combinaciones o con la con la envolvente iban a diseñar entonces acá también primero tienen que hacer una combinación y entonces decir y ahí le pueden poner su nombre cuando cuando hace cuando viene a diseño se pueden elegir el el código y tendrían que la pasan para allá las combinaciones ahora no lo vamos a dejar que diseñe nada más con eso y en esta misma opción aparece oh no lo hemos aquí con esta opción hace el diseño y lo que les muestra ahí sería creo que esas son son porcentajes o áreas de acero por acá lo podemos ver ponerlo ponerlo en centímetros le dan un centímetros y entonces le muestra ahí los centímetros esos son 2.33 son el área de acero que ocupa o aquí en el positivo y en el negativo serían 7.39 que es el área de acero de hecho pueden ver entonces un resumen de por ejemplo para el corte en a la distancia cero o a la distancia selección y entonces por aquí está este es el área de acero que requiere y aquí está toda la información acerca de la viga ¿no? el elemento 2 el peralte la base o el peso volumétrico el módulo y hay una parte donde aparece también el Fy este que sería 4.200 que sería el Fy de las varillas ¿no? ok, entonces ya con este ustedes pueden diseñar esta parte es para esta sección de 0 a por ahí decía ah, de 0 a 45 serían centímetros bueno y eso eso también lo puede hacer el refuerzo perdón el área de acero así el porcentaje que requiere o el refuerzo también para los estritos ok, ahí está esa es la cantidad de acero por metro entonces habría que hacer la conversión para ver por ejemplo con con estribos de un cuarto con estribos de tres octavos y ver cuántos son los que los que requieren para esa parte ¿no? una forma es que diseñe solo y la otra forma es que nosotros pongamos alguna sección y que la revise entonces dependiendo dependiendo de dónde está aquí es lo efectivo o no lo efectivo que sería la sección si está muy sobrada o si le falta si le falta aquí le va a mandar un mensaje que no pasa pero normalmente normalmente pasando ya el punto 7 pues ya es más o menos económica la sección y si resiste para eso lo pone este si lo que pasa es que depende de si es concreto o es acero pero en el caso de concreto nosotros tenemos ya la tabla y con esas tablas y demás pone la sección y al ponerle la sección solamente se la revisa y le dice si está esforzada al 70% o al 95% o no pasa entonces ya tú la cambias y en este caso pues nada más son dos vigas pero cuando ya son es un edificio pues ya ahí sí este se ocupa ver cuáles están en rojo y las que están en rojo no pasan entonces hay que ir sobre ellas cambiarlas y volver a hacer análisis y luego diseño bueno es lo que hace el programa ahora ahí le vamos a dejar y luego ya está y y y y y y y y